El regreso de Lucero a la televisión mexicana fue uno de los mayores aciertos que tuvo Televisa en 2019, puesto que su programa La Voz Kids subió su rating por la presencia del artista. Para este nuevo año, la cantante tiene varios proyectos en puerta, tanto laborales como sentimentales. En su cuenta de Instagram, Lucero suele compartir parte de su rutina diaria con sus seguidores, quienes siempre están al pendiente de lo que pasa con su estrella favorita. Sin embargo, recientemente publicó una fotografía que los dejó infartados. Aunque Lucero derrocha sensualidad en las imágenes que comparte, la foto que difundió se aparta del común denominador de las otras, pues la muestra tomando el sol con un escote que sacó a relucir sus atributos. La fotografía de Lucero se ganó el corazón de sus fans al mostrar que tiene una figura envidiable, que muchas jóvenes quisieran. En la imagen se observa a la cantante de frente a la cámara, pero mirando hacia el horizonte. Lucero amarró su cabello en un chongo alto y se colocó gafas de sol para disfrutar de sus vacaciones. Lo que más llamó la atención fue el atuendo, que la intérprete utilizó, ya que se le observa con un traje de baño negro. Aunque la fotografía no fue de cuerpo completo, dejó ver parte del pecho de Lucero, que fue suficiente, para que sus fans quedaran con la boca abierta. La naturalidad de Lucero, la firmeza de su gusto y lo extraño que resultó una fotografía de este tipo en su perfil se combinaron, para crear una postal ideal al inicio de este año 2020. La imagen logró más de 49.000 me gusta en menos de 24 horas y cerca de 1.500 comentarios, en donde sus seguidores le expresaron el cariño que le tienen. La cantante agregó en la descripción de su imagen que se encontraba viendo, lo que le traerá el año nuevo que empieza y pinta muy lindo. La fotografía surgió después de que se diera a conocer, que la productora Carla Estrada quiere a Lucero en el relanzamiento de El Privilegio de Amar, que en 1999 protagonizaron a Dela Noriega y René Strickler. La productora de Televisa buscaría negociar con Lucero, para que por fin regrese a las telenovelas mexicanas con uno de los remakes más esperados de Fábrica de Sueños. Gracias.